Armas para todos El gobierno incluyó dentro del presupuesto 2018 una de las mayores compras de equipamiento militar de la historia reciente argentina por más de 20.000 millones de pesos Dentro del presupuesto 2018 y hasta 2020 el gobierno planifica comprar aviones supersónicos por un monto total de 5.000 millones de pesos rifles y armas por 530 millones un patrullero oceánico por 8.300 millones de pesos y también tanques y vehículos a rueda de guerra obviamente por casi 1.000 millones más Después de que nosotros lo difundimos en el Destape y en Economía Política aquel enorme listado de equipamiento militar que Argentina solicitaba a los Estados Unidos el gobierno decidió dar marcha atrás y congelar la compra Ahora con el tema ya un poco más diluido decidió incluirla dentro del presupuesto y tiene como gran beneficiario obviamente a los Estados Unidos de América ¿Por qué decimos esto? Porque Estados Unidos, la administración de Donald Trump por supuesto es la principal proveedora de armamento militar del mundo las fábricas nacionales, la industria militar nacional no se va a ver beneficiada por esta compra de equipamiento militar principalmente porque tiene como objetivo el endeudamiento con otros países para poder costear esta compra de material ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Todavía no sabemos qué es lo que quiere hacer el gobierno con estos 20.000 millones de pesos invertidos en material militar aunque por lo pronto sí podemos decir que no traerá beneficios para la industria militar nacional así como tampoco traerá beneficios a las clases más bajas que hoy son las más necesitadas de la mano del Estado